Tengo al demonio a mi lado, diciendo que solo a su lado Están los que nos cuidan de mamá, no realizan la gema O nos han confesado, pero con los que yo me he juntao Han hecho de esto y muchos ya se han pasado La hacían pa' ver que a la mamá nunca nada le haya faltado Tenía 16 y ya llevaba un B, me va Llantar de 19, cuero rojo, pack M Lo dejaba en doble fila pa' estudiar en la autoescuela Y si venía la policía me hacía el loco y que lo movieran Te enteras, con 15 man tenía una familia entera ¿Y tú qué esperas? Con 30 y sin carreras Que no digo que no vayas bien, pero primo aligera Que vale que robes, pero no a tu madre de la cartera Me presiono cada vez que salgo afuera, que Dios me cuide mi vieja M hija que tanto las quiero, amo real street, nigga no lo niego Fui a vida en el joseo, we got it all, nosotros llegamos lejos Empezamos de abajo cuando no tenían un pene y me vi a la cara el pendejo Pero me burlo de ustedes que es the old thing my thing, no sé por qué tanto ego Siempre me lleven los consejos, no me culpen como soy, salí directo del ghetto Nunca me gustó, estás roto, soy por eso, we gon' get it, solo busco más dinero Yo prefiero estar soltero, tanto cuero, que me buscan, que solo quieren mis huevos Caja en un ye, yo despego, prende otro peso el juego Son mis hijos y lo saben, bang bang, Stephen Curry desde lejos A la clan de su rodito, de tu mujer yo soy raperos favoritos Los problemas no los he visto, colcharon pal y quitaron a toditos Con una mano estoy de un culetazo y con la otra lo grabó en el móvil Me subo a Instagram, te etiqueto y alabra me tira tu shorty Yo no me he hecho, no me he sido Y voy a seguir, hasta que me toque morir Yo no pienso nada en esos sapos, cuando rulo en mis 64 Cuando voy en el Toledo tampoco, yo no pienso nunca en gris ni en rojo Solo pienso en morado, amarillo, en verde, marrón, también en su toto Entonces quieres que me vuelva loco, entonces quieres que te parta el coco Nunca me acuerdo de lo que sueño por eso, sueño despierto y miento Cuando digo que no me arrepiento de nada de lo que he hecho Pero tengo que seguir pa'lante, manín, no me puedo arrepentir Tengo que ser un hombre, siempre con hambre, no me puedo dormir Esa puta se llama Adriana, primo, y no la conozco de nada Y ya me quiere hacer la cama, y ya me quiere buscar la ruina Hay hormigas, que se quieren llevar mi comida Pero yo soy mutomo en la zona, cabrón, me los quito de encima Mi música la voy a mover, como la coca o el puré Primero la doy a probar, después te la voy a cobrar Tenemos a la gente enganchada, parece que vienen a capear Nos vamos con puta famosa y con los mejores culos de la ciudad Te tiro y no aviso, fucking well he visto Tasio, ¿qué es lo que pasa? El Cairo te espera en el piso Tengo una punto cuarenta, mi mujer la fuleta Tengo una puta que dice que me odia, pero se me trepa Quisieron meterme preso, consigo la calle Ahora si me meten ya tengo un negocio y me llegan dinero a la cárcel Me tiran pero no los veo, por eso lo hacen Tú sabes que cuando te cojas la calle me vas a suplicar la paz Con una mano te doy un culito, soy con la telegrama y me moví Me subo a Instagram, te etiqueto y a Laura me tira tu shorty Yo no me he hecho, tú estás bien en sí Y voy a seguir, hasta que me toque morir ¡Viva!